Incertidumbre, pero esperanza y oraciones son lo que viven los familiares de quienes tienen a sus seres queridos, no solo aquí en el hospital Loma Linda, sino en otros dos centros médicos en el área de San Bernardino. Ayer les presentamos el caso de la familia Arce, del hermano que viajó desde Tijuana. Encontró a su sobrina aquí en este hospital, pero a su hermana no la encontraba. Desafortunadamente la halló, pero en la lista de los fallecidos. Estaban varias familias igual desesperadas que nosotros y allá con las huellas fue como nos pudieron confirmar a cada uno de los familiares sobre si estaban ahí las personas ya muertes. Así Miguel, lamentablemente confirmó que su hermana, Aleida Adriana Arce, de 38 años, murió en este trágico accidente, mientras que su sobrina, Victoria Arce, de 11 años, continúa hospitalizada. En la noche evolucionó bastante, fue lo que le dijo el cirujano y la respuesta de ella era muy favorable. A pesar de que la empresa propietaria del autobús ya contaba con antecedentes de mal mantenimiento en sus unidades, para la familia Arce entablar una demanda no es una de sus prioridades. De hecho, sí se acercaron unos inmediatos, unos abogados, y mire que, perdón, a mí no me interesa ni a mi familia. Ahora los familiares piden oraciones por sus seres queridos que se mantienen aquí hospitalizados, pero las autoridades del médico forense de San Bernardino han dicho a quienes tienen que repatriar los cuerpos que estos serían entregados en una a dos semanas, ya que las investigaciones aún continúan. En Loma Linda, Balbino Avilés, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.